Buenas noches con todos. Voy a dar inicio a la sesión de clase número 2 del curso de programación. Bueno, como sabemos, en esta sesión estamos haciendo lo que es JavaScript. El tema de hoy son funciones. Lo primero que hacemos, como siempre, es guardar justamente nuestro documento. OK, voy a sacar una carpeta. En el escritorio tenemos funciones en JavaScript. Funciones. En javascript. Listo. La carpeta y ahora esto va a ser función 01.html. Muy bien, ya está. Guardado ahí. Listo. OK, como siempre, comenzamos con lo que es la estructura HTML, regulamos y generamos el código, ¿no? La estructura de comienzo de HTML. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a ver qué consiste ello. Enter. Y vamos a poner, ¿no? El tema de hoy. que es justamente, nuevamente, funciones en javascript. script. Acá tendríamos nuestro determinado script. OK. A ver qué pasó ahí. Me confundí. A ver, quiero ver qué me confundí aquí. Claro, el script y no me quiere dar el script. Es extraño. A ver, qué pasó por acá. Vamos a ver. A ver, sí, mira, script. Ya te la quería dar el script, ¿por qué razón? A ver si se realice, qué raro. Qué raro. A ver, vamos a ver por qué. Control-S. A ver. Ah, vale, vale, vale. La cartilla. La razón es, también es de como siempre digo, ¿no? Hacer javascript es bien detalloso. Quiere que le lleve minúscula. Se me pasó esta vez si dice mayúscula. Bueno, sí, ya qué raro que no me, no me capta esto, no me acepta. Vale, ya está. Listo, corregí ese pequeño detalle que se me pasó. ¿Ok? A ver, vamos a ver. ¿Qué es una función, no? Vamos a ver la definición puntual de lo que es una función. Una función es un pequeño programa o un subprograma. ¿Por qué? Porque básicamente va a ser una acción predeterminada por el usuario o ya estructurada bajo las reglas y normativas que uno le dé, ¿no? Que realiza una o varias tareas determinadas. Bueno, como le digo en contexto, ello, ¿no? Tenemos una parte, conjunto de instrucciones englobadas en un mismo proceso. Este proceso es una función y tiene un nombre. ¿Sí? Es como decir, ¿no? Reservan el ejercicio. ¿En qué consiste? Que vas a hacer una secuencia de pasos para encontrar una solución o algo que previamente ya se indicó, ¿no? Entonces, por ejemplo, la indicación, o sea, el nombre de la función es justamente, ¿no? Resolven el ejercicio. Y si ya recibes dichas instrucciones, vas a poder resolver el ejercicio, ¿no? Porque tienes en antemano estos criterios, ¿no? Es como un ejemplo, es decir, lo que es una función, ¿no? Indicaciones preestablecidas que solamente se tienen que cumplir sí o sí. Eso es lo que hace. A ver, sintaxis, ¿no? Las funciones poseen la siguiente estructura. Eso es algo básico que toma el caso. Uno, función, nombre, ¿ok? El parámetro uno, el parámetro dos, parámetro tres, que podríamos nosotros considerar como ejemplo estos parámetros de lo que fuese, digamos, las variables. ¿De acuerdo? Podemos tomarlo en cuenta como ese sentido, ¿no? Ya, a ver, les explico. ¿Por qué digo que estamos en la clase número dos? Porque yo considero las clases, bueno, sería correctamente pues la clase tres, ¿no? No, sino como, bueno, el contexto hubiera hecho la presentación con respecto a mencionar la segunda semana, ¿no? Bueno, yo le llamo clase dos porque considero que la clase uno es la primera semana que se vi en dos partes por esa razón, ¿no? Pero bueno, es un contexto figurado, digo, por lo que ustedes me comentan. Así que no se preocupen. Hay ningún percance. Lo que hemos visto en las sesiones de clase anterior es justamente esto, ¿no? Que esto tiene también el canal grabado ustedes. Lo que es el guay y el guay. Ok, así es, es un tema diferente, por si acaso no tiene nada que ver con lo con lo anterior. No mezclemos el contexto, ¿ok? Sí, por esa razón, ¿no? Como tenemos dos días de semana la clase, pues le llamo clase uno a todo lo de las primera semana, es la clase dos, ¿no? Que se viene en dos partes, ¿no? Primera parte y la segunda clase, ¿no? A ese contexto voy, me refiero. ¿Sí? Ok, entonces volvemos acá al punto que nos importa, que es justamente, ¿no? El nombre de la función, como ejemplo acá está, ¿no? El nombre de la función se llama alarma. Parámetros no nos piden, que parámetros como ya serían variables, ¿sí? Entonces no hay necesidad de crear nada de ello. ¿Qué va a ser? Bueno, dentro de poner las variables o los valores que nosotros vamos a usar, ¿de acuerdo? Va a ir justamente lo que sea el código de la tarea que va a realizar la función. En pocas palabras, ¿qué va a ser tu función? Tendrá algo que hacer, ¿no? Algo que uno va a describir y definir. Se escribe la palabra function, luego el nombre de la función. Ya lo vemos en el ejemplo puntuales acá que tenemos. Nada difícil que entender. Y entre paréntesis los parámetros, que es otra cosa que las variables, ¿no? Si no los tiene, igual se le proporciona los paréntesis. Es una manera, digamos, de ética de tener, ¿no? Bueno, este es el espacio reservado para que se genere justamente las variables, ¿no? Pero depende, si uno le usa o no le da uso de esas variables, ya, depende de la circunstancia del caso. Un ejemplo, ¿no? Tenemos function alarma. Función alarma. Que va a ser Windows, que es nuestra ventana, un mensaje que va a generar como lo que se denomina error, ¿no? Entonces, vamos a ver ello. A ver, vamos a copiar esto. Como sabemos, aquí hay que tener bastante observación con lo que respecta justamente a las comillas, ¿no? Aquí, a estas comillas. Ya, te vas a cambiar por estas comillas dobles. Solamente eso es por la digitación del caso. Ahí está. ¿Qué es el mensajito de línea roja? Porque faltaba, ¿no? Dice, entonces, function alarma. Ok. Vamos a guardarlo. A ver, con esta opción, chivo, guardar todo. Anticlick, enviar el navegador. A ver qué nos da. Nos cuida con qué navegador lo quieras abrir. Yo prefiero con el Chrome, lo personal. Me agrada más con esta aplicación o con este navegador. Listo. Listo. Pasa esto, ¿no? Las funciones, para que se genere, tiene que alguien tener que activarlos. ¿De acuerdo? ¿Cómo decir, no? Si ustedes van a tener una tarea, tienen que haber llevado un tema y alguien dejarle dicha tarea, ¿no? Digamos, en el ámbito estudios. Si es en el trabajo, igual, ¿no? Alguien tiene que indicarles cuál va a ser dicha tarea, ¿no? No es lo contrario, ¿no? ¿Ok? Por defecto, el mensajito no está manifestándose. Como les comento, ¿no? No hay alguien que ejecute la función. La función es ahí. ¿Sí? Como si ustedes pueden tener un temario. Pero mientras que alguien no lo desarrolle, pues no se va a entender, ¿no? A ver. Voy a volver a cargar. No. No veo que se manifiesta ello. El mensaje de a... ¿Ok? A ver. Voy a hacer lo siguiente. Voy a cambiar este script de lugar. A ver si en eso algo hace alguna mejora o no. Vale. Este es el script terminado. Nuevamente lo ejecuto con el navegador. No. No me está mandando ello. Bueno. A ver. Consulto. ¿Alguien de ustedes, aparte de su compañero que nos comenta que sí le sale? ¿Le sale ello? Quiero descartar ello. No sale, profe. Sí. Por eso le digo que es extraño. No debería salir. En verdad. Porque, como le digo, una función es algo que tú tienes. Como Excel, ¿no? Tiene una variedad de funciones. Si no, no llamas a la función. No le pones datos. La función es adivina. A ver. El body está ok. No hay ningún percance con el body. Voy a cortarlo. Normalmente lo voy a juntar por acá. Ok. Lo voy a volver a guardar. Guardar todo. Ejecutar. Abrir en el navegador. No. No me ha mandado. A ver. Vamos a seguir viendo. Causa, efecto. Vamos al navegador, ¿no? Forma de ejecutar una función. Solo necesitas invocar su nombre entre el tag del script de la siguiente manera. Luego, la función invocará su nombre de alerta. En otra parte de la página, de nuevo, un evento. Realice los siguientes ejemplos. Ah, bueno, acá está. Igual, estoy haciendo dentro del body toda la cuestión. A ver. Voy a ejecutar ese de acá. Copiar. Listo. Aquí. Esto lo voy a... Vale. Dejo ahí. Quiero otro... Otra web. Nuevo archivo. Igual lo guardo. Como función 02. Ok. Ahí está. Ya. Lo mismo que siempre HTML. Ah. Lo de siempre también. Me olvido ponerle punto HTML aquí. HTML. Enter. Ahora sí, HTML. Tabulas. Enter. Y elimino este de aquí que no sirve. Vale. No aparece. No importa. A ver. Aquí, cuestión de arreglar las comillas. Ah, bueno, bueno. Este es el que acaba de copiar. No, este no lo necesito. Yo adelanté el de acá. Este de aquí. Copiar. Este de acá. Incorporar. Ok. Y corregir esto de las comillas. Ya está. Listo. A ver. Vamos a probar ello. Ahí es el elevador. Ahora sí. Sale, ¿no? Error. Ahora sí. Justamente como digo, ¿no? Lo que estamos haciendo es crear una función. Al hacer esta opción, ¿qué estamos llamando a la función? Y ahora sí, pues, tiene razón y sustitución de que ellos salgan, ¿no? A ver. Vamos a ver el ejercicio anterior. Ok. El body no tiene ni un percance. El body también. Lo único que haríamos acá sería de igual manera, ¿no? Hacer justamente. Te corrijo aquí. Alarma. Paréntesis. A más, ¿vale? Voy a guardar todo. Todos los cambios. Anticlick. Abrir el elevador. Igual. Este de aquí nace. Este anterior, sí. Se ejecutó. Este no quiere ejecutar. Ah, vale. Que le separe sin querer. Ok. Nuevamente. Abrir el elevador. Tampoco quiere salir a ver qué. Qué tendrá esto que no tiene el otro. No entiendo. Todo estará bien. Y justamente estoy guiándome de este ejercicio. Que justamente usa alarma. Que es la misma función. Porque es lo mismo que está acá. Claro. Por eso. Te voy a ejecutarlo en la misma ventana. Para el mensaje. Pero no lo estoy haciendo. Por alguna razón. A ver. ¿Me parece? No. Es igual. Vale. Voy a juntar esto. Vamos a ver. Windows. Punto alar. Windows. Windows. Voy a la primera mayúscula. Guardar. Ejecutar esto. No. Tampoco me da. Vamos a poner que sea Windows en minúscula. Guardar. Ejecutar. Ah. Vale. Vale. Aquel detallito. Ya. Ya le cargé el pequeño parque. En serio. Hay que ser en minúscula. Así. Guardar. Ejecutar. Ahí está. Creo que esto debería ser este mensajito. Enviarle la ventana. Pero no se nos lo ejecute la ventana. No. Mensaje igual. Mensaje error. A ver. Vamos a cambiar el contexto. S o S. Guardo. Ejecuto nuevamente. A ver. Sí. Sí. Cato. Sí lo mandó el mensaje. Solamente era por ello. ¿No? El Windows estaba en mayúscula. Y ese en minúscula. Nada más. Listo. ¿No? Ok. Vemos acá lo que es una función. ¿No? Como les dije. Nuevamente. Hay que llamarlo. Si no, no va a funcionar ello. Eso sí es indispensable. Bien. Entonces vamos con el siguiente. A ver. Tenemos función alarma. Lo mismo. Digamos que pasa. Dentro es el H1. A ver. Genera la función. Que es lo mismo. Alerta error. Cierra el script. Tiene un encabezado. Digamos que pasa. Abre otro script. Y ejecuta esto. Ah. Ya creo que exacto. ¿A qué va esto? Justamente hace que el script se manifieste. Y después aparezca por respeto. O sea, el script primero va a ir. Después va a ir justamente el mensajito. A ver. Vamos a ver. Si es eso lo que estoy entendiendo acá. Nuevamente. A ver. Tenemos ejercicio. Uno. Dos. Nuevo. Guardamos. Este acá. Lo borro. Me cambio, ¿no? Tres puntos. HTML. Enter. Minúscula. HTML. HTML. Y aquí. Vamos al script. Esto es el script que siempre. Function. Alarma. La misma acción. Cierra el script. Abre justamente una etiqueta H1. O poner acá esto en mayúscula. Que sería formal. Listo. Luego de eso ejecute el script. Ah, ok. Abre un script para llamar justamente a la función. La manera más correcta de hacer el script. Vale, como le digo, ¿no? Sí o sí, el script o el código de JavaScript es lo primero que va a leer. La primera condición. Sí o sí. Después aparece recién el texto, ¿no? Veamos qué pasa. Ok. Ahora, vamos por el siguiente mensajito. Ya comienza a tomar estructura esto. Ok. Igual, el mismo script. Lo mismo, pero ahora usamos un formulario. Que nos pide, ¿no? No nos pide, sino aparece un botón que presione el botón. Si hacemos el botón, ejecute el script. Ok, ahora sí tiene más consistencia esto. Ok. Vamos acá a la siguiente. Igual. Lo guardamos. Función 04.html. Enter. HTML. Tabular. Vamos al body. Y ahí está, ¿no? Igualmente el script se ejecuta. Queremos la función alarma. Mensaje error. Cierras el script. Saben que el script lo podemos hacer dentro del body o fuera del body. Eso no tiene nada que ver. Igual, la función se va a generar. Etiqueta H1. Voy a decir nuevamente. Veamos qué pasa. Ok. Tenemos un formulario. El formulario nos presenta un botoncito tipo botón. El valor que va a tener o el nombre que va a hacer mención es presione el botón. Él nos invita a hacer esa acción. Lo vamos a tener justamente en un evento onclick. Es decir, al hacer clic al botón, ¿qué va a pasar? ¿De acuerdo? Va a pasar justamente que va a llamar a la función alarma. ¿Qué hace la función alarma? Nos sale un mensaje que dice error, ¿no? Esa es justamente lo que hace esta función. Ok. Este es justamente el método que usamos es onclick. ¿De acuerdo? El método onclick. Que básicamente, ¿qué consiste? ¿Qué acción vamos a hacer, no? Y consiste justamente en esta acción. Que nosotros estamos viendo, ¿no? De generar justamente ello. Bueno, entonces, ahora vamos a la parte práctica de ello. A ver justamente esta acción que va a generarse. Bien. Guardamos, ante todo. Esto lo ejecutamos en el navegador. Y ahí está, ¿no? Veamos qué pasa. Presione el botón. Ah, ok. Aquí también un pequeño percance con respecto al código, ¿no? Queremos que crea justamente... Let's get a meta. Listo. Ahora sí. Guardamos. El navegador de turno. Actualizamos. Y ya está. Ahora sí. Vamos a ver. Se ve justamente los caracteres correctamente. Ok. Nos invita a presionar el botón. Le damos un clic. Y justamente, ¿no? El método click hace que DCD genere esto, ¿no? El mensaje. Aceptar. Cerró. Y todo es normalidad. Y podemos seleccionar, ¿no? Básicamente es la estructura que nosotros vamos a generar con respecto a una función. Ok. Vamos con el siguiente ejemplo. Primero guardar, como siempre. Es la siguiente función que vamos a generar. Es el HTML. Listo. Tenemos estructura. HTML. Ok. Vamos a ver. ¿Qué más necesita esto? Un script. Listo. Vamos a ver. Ok. Ok. Esto está interesante. Ok. Sí. Vamos a ver. Vamos a copiarlo y examinar este script. Bueno, lo copié con el script por costumbre. Vale. Esto es un comentario. Este script. Ah, ok, ok, ok. Aquí hay un detallito. Este es el detallito. Aquí esto está por demás. Ya está. Queda. Dos. Y acá está cerrando un doble script. Este script te pertenece acá. Esto no va. Esto va arriba. Aquí. Aquí arriba. Ya está. El script correspondiente. Ok. Dentro del body tenemos el h1. Que hace justamente el mensaje. Otra vez un script. Y lo que hace script es, primero, es llamar en una variable. ¿Cuál es el nombre? El nombre lo va a guardar justamente como, creo que es, ¿no? Una variable en nuestra función alarma. Luego nuestra función alarma, ¿qué va a hacer? Va a tomar nombre. Y va a tomar ese valor de nombre. Y lo va a juntar justamente en saludarnos con el nombre, ¿no? Y esto, entonces, lo que vemos, ¿no? Lo primero que sea generar, ya sabemos. Lea el código, de arriba para abajo. La función está, esperando el nombre. ¿Sí? Y ese es ejecutar. ¿En qué caso ejecutar? Justamente, cuando vamos acá, nos va a pedir justamente el nombre. El nombre está correctamente inscrito, lo guarda en la variable, y esto lo va a tomar en la función. Listo. Guardamos. Guardamos todo. Vamos a ver. Todo está bien. Listo. Abrir el navegador. Ok. Es lo primero que nos pide, ¿no? Como vemos, la estructura. Vale, a la derecha para abajo. La función va a ejecutar. Pero tomar en cuenta, ¿quién toma la prioridad? Justamente este script. ¿Sí? Este script. Que primero nos pide un prompte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la función, si no se llama, no aparece. ¿Vale? La función puede hacer todo lo que quieras, pero si no lo llamas, no haces presencia, pues no va a hacer nada la función. Así es. No se va a manifestar. ¿Cuándo y cómo se manifiesta la función? La función está acá, pero no se manifiesta. No hace nada. ¿De acuerdo? La función va a manifestar acá. Entra el body, el cuerpo de la web, el mensaje que todavía no se manifiesta, el script. El script toma. Dice, ok. Ahí es lo que hacer. Sí. ¿Qué es? Justamente, alarma. ¿Pero alarma qué va a hacer? Antes que alarma se manifieste, va a aparecer esto. Prompete. Que nos pide justamente los datos. Esos datos los guarda la variable. La variable lo va a ejecutar dentro de la alarma. La alarma va a tener una variable que justamente va a hacer mención a ello. ¿No? Alarma va a tener un nombre. Y el nombre que nosotros vamos a guardar va a ejecutarlo. Y acá debe mostrarlo. A ver, vamos a ver ello. En el navegador. Voy a poner mi nombre. Aceptar. Y está. ¿Sí? Como vemos. Primero, se está ejecutando todo lo que respete el script. Nos pide la variable, ejecuta, toma el nombre, nos saluda. Y una vez que aceptemos, ¿qué va a hacer? Y eso lo va recién a manifestar el encabezado. Recién ahí. Se va a manifestar el encabezado. Nos saluda. Y lista, ¿no? Veamos qué pasa. Ok. A ver, vamos a hacer un ejemplo más. Para ya poder estructurar mejores cosas con ello. Hacer más casos prácticos. Ok. Función número 6.html. Correcto. ¿Está? Veamos quién nos dice lo siguiente. Siguiente ejercicio. Ok. Múltiples parámetros. Justamente. Esto es lo que ya quería ya. Quería ver estas cosas. Llamar todos, tres variables. Por ejemplo, acá. Función alarma. Voy a tomar dos variables. Y hay que usar justamente los dos datos que nosotros pongamos. La función va a ser su labor. Su laburo. Su trabajo. De que imprimimos ahora sí en el documento. Al fin. Nos va a presentar en la web. Justamente. En la estructura. la multiplicación de los datos. Que nosotros pongamos, ¿no? Y listo. Entonces, comenzamos. Con veamos qué pasa. Lo de siempre. El script va a tomar. Va a solicitarnos dos variables. Lo va a guardar. Lo va a almacener a las variables. Ejecuta la variable. Y una vez que está ahí. Queda, ¿no? Ok. Vamos entonces con este siguiente script. Ok. Ah, ok. Todavía no he generado. Esto puede generar el HTML. Listo. Aquí. Lo voy a juntar. Copy y pego. Ok. El script. Se va a ir a la parte superior. Vamos a ordenar ello. Aquí. Incorporamos el script. Ya está. Esto. Es necesario comentarlo. Ya está. Vamos a ordenar ahora sí. Toda esta información. Listo. Esto también. Ok. Ya está el script. El body. Esto está remundante. Y queda. Muy bien. El encabezado. Como siempre. Veamos qué pasa. Tener un script. El script va a solicitar dos valores. Luego va a guardar los valores. Las determinadas variables. V1. V2. Ellos lo va a usar justamente en la función alarma. La función alarma. Justamente con los números. ¿Qué va a hacer? Ejecutar su labor. ¿No? ¿Qué hace? Justamente. Toma los datos. Que hemos guardado. Lo usa en sus respectivas variables. Si ustedes se dan cuenta. Miren. Acá hay un talle interesante. Nosotros generamos variables. Con un nombre. ¿Sí? Esta variable sirve justamente para esta función. Esta función tiene v1 y v2. Pero cuando entra. Si acaso. El nombre de la función. Cuando entra a tallar netamente. No como la ejecución de la función. Sino como función. A desarrollarse. Usa justamente dos variables diferentes. Y esa variable diferente. ¿Qué va a hacer? Por ejemplo. Lo que tú guardas la variable. Lo va a usar. Con otro nombre personalizado. Porque estas variables. Que está guardando. Está absorbiendo justamente tus valores. Lo va a usar para generar justamente dicha operación. Mencionada. Indicada. Y es justamente lo que va a hacer. ¿No? Ok. Vamos ahora sí. A la parte de práctica. Guardamos. Ejecutamos esta función. Listo. Número 1. Vamos a poner 20. Enter. Número 2. 20. Enter. Mira qué pasa. Y nos envía. ¿No? El resultado. Muy pequeñito. Producto. ¿Cuánto es el resultado de la operación? ¿No? A ver. Vamos a ver ello. Ok. Ellos. Algo significativo. Si acaso. Lo que tú le pones. ¿No? Acá. El. El type. Bueno. Hago esto. Para no complicarme la vida. Número el script. Ok. Está de mayúscula. Descript. Type. Text. JavaScript. Todo ese contexto. ¿No? Es algo opcional. Va a darle aclaración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a partir de HTML5. La tecnología que trabajaba hace años. No es indispensable tener que ajuntar todo esto. Para especificar. ¿No? No es necesario. Por si acaso. Por eso le digo. No es necesario poner esto. Esto era necesario cuando uno trabajaba con la tecnología HTML4, HTML3, HTML2, HTML. ¿Sí? Ahí sí era necesario. Pero no. Porque acá. ¿Qué hace esto? Es decir. Tú tienes un script. El navegador interpreta en la actualidad. O el navegador usa. Actualizado. Claro. ¿Está? Que un script justamente es para JavaScript. Entonces. Esta declaración es como decir. Que tú eres un estudiante de informática. Y hagas la redundancia que ya. Eres un estudiante de la especialidad de computación informática. Que estás llevando el curso tal. Con el profesor de la especialidad tal. ¿No? Del grado tal. De especialidad tal. Todo el contexto. ¿Para qué? ¿No? Si se suman a estudios informáticos. Vas a llevar este curso. Es para informática. ¿De acuerdo? Entonces. Esto no altera en nada. Lo voy a ejecutar. Ahora con el type. Es lo mismo. 20 por 10. ¿No? No. No cambia nada. ¿Es obligatorio? No. La verdad. Yo prefiero no poner esto. Si lo pongo después. Es una cuestión de. Semántica. O sentido. O de respeto. Digamos. De una manera así. Figurada. Hacia el código. ¿No? Por hacer muy formales. En la. La declaración de variables. Ni más. Ni menos. En este caso. Ahora. Un detalle así. Que quería acá. Hacer mención. Cuando nos va a dar esto. Justamente document. Productos. Todo esto que va a imprimir. Ok. Yo quiero que esto lo imprima. Pero. Que se muestre. Digamos así. Con. Con negrita. Podemos ser. O que aparezca con. Un mensaje. Justamente con esta etiqueta. ¿No? Un encabezado más. Resaltado. ¿De acuerdo? Entonces. A ver. Haríamos esto. Como siempre. Etiquetas. Van entre comillas. ¿De acuerdo? Etiqueta. Bueno. Etiqueta. H2. Ok. Suma. Todo esto. A ver. Vamos a ver si así nos da. El resultado deseado. H2. Cierro etiqueta. H2. Y. Le das junto. Es entre comillas. Cierro etiqueta. Cierro comillas. Y acá pasó algo. Ah. Que se estoy sumando adentro. Ahora sí. ¿Qué más pasó? Ah. Que se tiene que estar entre comillas también. Ahí están. Dos errores. Y esto es así. Vamos a ver. Vamos a ver. Se sale ahora sí más proporcional esto. No sale tan pequeñito el contexto. A ver. 5 por. 30. Veamos qué pasa. No lo imprimió bien. Ok. Quería que todo esto de un H. Y no me está dando como pensé. A ver. ¿Qué podría hacer? Ah. Ah. Aquí es un tal y un más. Podría ser. Que le borré eso hace un momento. A ver. O puede ser que no lo guarde y por eso no lo ejecuta. A ver. Vamos a ver. 10 por 5. No. No lo está ejecutando como pensé. Que haría esto. Ah. Ah. A ver. Qué tal si hago esto. Creo que ahora sí. A ver. Vamos a ver. Ok. Lo muestra. Pero con. Aquí. Acá también. Aquí le pongo más. Acá también. Aquí le pongo más. Dos cosas innecesarias. A ver. Vamos a poner con un H1. Ahora sí. Vamos a hacer mejor. Todo está ok. Guardamos. Llevamos. Nuevamente. A ver. 50 por 60. Sí. Ahora sí. Está ok. Está ok. Esta es la herramienta de presión de restructurar. Cada cosa en su lugar. O lo dejo como un H2. Y acá hay igual un H2. Listo. Vamos. Vuelvo a ejecutar. Para probar. 10 por. 8. El producto. Es igual a 80. Listo. Ok. A ver. Vamos a una nueva. Nuevo documento a crear. Función 7. HTML. Enter. Ok. Función. Valor. Mi bar. Ok. Mi bar. Es igual a 10. La variable está dentro de la función. 10. Var. 3. Valor. Mi bar. Ok. El documento de la variable está dentro de 3. A ver. ¿Qué hace con estos parámetros? Vale. Ejecuta. Primero esto. Que ya está definido. Después ejecutaría esto. Me da a entender ello. A ver. Vamos a ver. Mucho mejor esto. Copiar. HTML. Ok. Acá va a generar un script. D. Digo. E. Pronto. Vamos a ver. Esto va a tomar el primer valor de la variable. Y lo imprime. Luego. Hay una variable. Que tiene un valor llamado 3. Ese valor lo voy a imprimir con variable de la función. Variable. Dentro de la función. Fuera de la función. Ah. Ok. Nos voy a imprimir dos cosas aquí. Uno. Que el 10 está dentro de la función. Y el 3 está fuera de la función. Y eso hace justamente referencia a ello. ¿No? Y ustedes pueden usar si quieren. Los datos internos. Exceramente. Acá me falta corregir las comillas. Antes de equivocar. También. Corrijo las comillas. Igual en este caso. Como en este caso. Listo. 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 Ok. Corregidos ambas. Vamos a llevarlo al negado. Y. Sorpresa. Algo no funcionó. Será porque la función no está siendo llamada. A ver ahí. No. Entonces. Ok. Qué extraño. No me estoy equivocando acá. A ver. Qué fue lo que me equivoqué. Vale. Ah. Ok. Quiero un script independiente para llamarlo. Ahí está el detalle. Listo. Quiero un script. Lo corto. Y ahora sí debe funcionar esto. No. Tampoco. No me está funcionando. A ver. Qué podría hacer. La función está aquí. Está. Siguiendo. Y justamente estoy haciendo que imprima. Y aquí igualmente estoy diciendo que imprima. Estoy llamando a la función. Pero no me está generando. A ver. Vamos a ver. ¿Por qué podría hacer esto? El script. Hace su labor. Y debería imprimir. Igual acá. Le damos con un botón. Podríamos usar esto como un soporte. En el caso de que igual queremos el script. Y igualmente estamos llamando. Con la función dentro de un script. Igual en el caso de acá. Estamos quedando el script. Que va a llamar a las variables. Y eso usa justamente con la función. Que lo está llamando. Igual acá. Estoy creando un script. Para llamar a la función. Ahí está. El hecho es que esto llama a la función. Pero la función ya tiene la variable. Anteriormente establecida. Será esto de acá. Que está pasando una. Alteración. A ver. Vamos a ver. Toma el script. Pero acá solicitaría una variable. Por efecto. Que tiene la variable por defecto. Y debería ejecutarlo sin ningún problema. A ver. Vamos a ver. ¿Qué podría hacer? No. Igual no me da nada. A ver. Vamos a ver. Que acá junta justamente. Este es un caso diferente. A ver. Claro. No cambia. No cambia su función. Eso es cierto. A ver lo que dice aquí. Solo que esto no está en ejecución. Esto. Si en retorno. A ver. Con retorno. A ver. Puede ser por acá. Qué extraño. Porque acá hay un ejemplo similar. Declaración de variables. Asignación de valores. Impresión de documentos. Documentos. Muestra tal. Este pequeñito de acá. No quiere. Mandarnos el. El valor. A ver. Valor de la función. Valor de la función. Que el detalle que ya la función ya está hecha. A ver. Qué tal si hacemos esto. Lo mandamos directamente acá. Esto ya no es indispensable. Lo llevamos a través del navegador y. Tampoco está ejecutando esto. De la manera que debería ejecutarlo. El detalle que este tiene un valor. Predeterminado. A menos que esto de acá. Lo saque. Y aquí justamente recién la variable bote. El resultado. Que no le vea sentido hacer eso. Acá está justamente no. Acá está llamando a la función. Debería ejecutar la función. Ya es rebundante que le. Que haga esto yo. Ya no tendría sentido hacer esta acción acá. A ver. Tenemos la variable. Que está tomando un dato. Esto ya manda a la función. Usando ese valor. Predeterminado. Debería de imprimirlo. Acá ya cumplió su labor la función. Ya tiene una estructura. Está ok. Está tomando una variable. Y debería de imprimir ello. Ok. Pero aún así no nos está dando el resultado. A ver. Hay algo que no estoy viendo aquí. Que debería de ver. Quiero pantalla completa. A ver. Bien. Acá el error era. Básicamente. Que eso estaba en mayúscula. Y la declaración va en minúscula. Ahora. Para que esto se vea más ordenado. Aparte de ello. Le voy a juntar algo extra. Entre comillas. Etiqueta. Veri. Está igualmente acá. Aquí no es acá. Ya está. Guardar. Ejecutar. Y ahora sí. ¿No? Ahí está. Dentro y fuera de la función. Ok. Listo. Bien. Ya que solucionamos ello. Vamos a. A inventarnos un ejercicio. Ok. Lo primero. Guardarlo. Función. Bueno. Va a ser ejemplo. O caso 1. Ahí está. Caso 1. Función. Punto. HTML. Ya está. HTML. Tabular. Crear acá. Vamos a poner. Teorema. De. Pitágora. Listo. Ahora vamos a hacer esto. Dentro de ello. Voy a crear un script. Ok. Script. Ya está. Script. Va a ser lo siguiente. Ok. Función. Ok. Paréntesis. Tenemos su llavecita. Enter. Ya está. Queremos estructura. Aquí lo que vamos a hacer luego. Es justamente un. Un script más. Ok. 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 Vamos a hacer lo siguiente. Aquí como los ejemplos. Esto es. Allá. Me voy a correr los nombres. Ateto. Opuesto. Ateto. Adyacente. Me equivoco. Parece que sí. Ya la voy a poner con las iniciales. Pues ella siente igual. A justamente a ello. Que es. Prompte. Ok. Aquí me había equivocado. Y está. Prompte. Corre. Ya está. Tengo dos variables. ¿No? Prompte va a ser justamente. Ingrese. El lado. Ok. Quiere ser una medida. Más sencilla. Coma. Comillas. Queda. Siguiente. Igualmente. Ingrese. Otra medida. Coma. Comillas. Punta y coma. Punta y coma. Y esto. Lo voy a guardar justamente. A ver si no me falla la memoria. En la función. A. Que función. Mi nombre tiene. Pitágora. Ok. Entonces. La Pitágora. Paréntesis. Va a guardar. Las variables. PES. Copiar. Pegar. Coma. Pegar. Ya está. Y si me equivoco. Ya necesario. El punto y coma. Ya. Tengo lo que va a solicitar. Las variables. Lo voy a ejecutar hasta aquí. La variable. Esto ya. La función. Ya no lo ejecuto. Lo voy a enviar. ¿Vale? A ver. Cómo va. Ya está. Está bien. 10. 20. Listo. Ok. Ahí estamos bien. Esta parte que le estructuré. Está correcta. Vamos ahora con la función. ¿Qué va a ser la función? Voy a guardar justamente. Las variables. Que sea. No. Uno. No. 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 Lo que hace es ello. Va a escribir. ¿Qué va a escribir? A ver. El resultado. En este caso es. Ajá. Me acordé. La hipotenusa. Es. Espacio. Dos puntos. ¿Qué va a ser? Justamente acá vamos a crear la operación. ¿No? Que va a tomar la variable 1. Ok. Minúscula. Variable 1. Ah. Ok. Ok. Esto lo voy a elevar al cuadrado. Más la variable 2. Que lo voy a elevar al cuadrado. Y a todo ello. Hay que sacarle. Raíz cuadrada a la vez. A ver. A ver. Vamos a ver qué tal mi planteamiento que hice. Ejecutar. Vamos a poner algo pequeñito. 5. Y. 6. Ok. Me da por efecto 0. Algo está bien. Algo no me convence que esté bien. A ver. 5. Y vamos a ponerle 20. A ver. 0. A ver. ¿Qué error pude haber cometido acá? En la sintaxis a lo mejor. A ver. A ver. Ya voy a hacer algo ligero para. Para hacer unos descartes que tengo aquí en mente. Y aquí me muestre esto. Solamente esto. Solamente esto. A ver. Clic derecho. Abrí en el navegador. 1 y 2. Vale. A menos ya mejoró. Nos manda ahora si el resultado de la hipotenusa. Es 0. Ok. Me parece que no está tomando mis variables. Eso es lo que estoy comenzando a percibir acá. Ok. Cerro paréntesis. Cerro paréntesis. ¿Qué tal ahí? Ok. Pero qué raro. Aquí hay algo que no me convence. Está funcionando. A ver. 5 y 5. Ok. No lo está captando como una operación. Vale. Entonces hay que ingeniártelo. A ver ahí. 5 y 5. Vale. Ya está. Ya me ingeniera cómo está esto. Entonces la suma de los cuadrados de los catetos. Esto más. N2 por N2. Va. Continuemos. Ejecuta. 5 y 5. 25 y 25. De la 50. Ya está. Ahí estamos. Estamos bien. Ahora necesitamos justamente. Hallar su raíz. Ok. A ver si. Ahí está lo interesante. Vamos a ver cómo hacer esto. Bien. Entonces como llegamos a este paso. Vamos a cambiarlo por una función. Vamos a juntar todo esto. La función es la siguiente. Match.pow. ¿Qué nos pide? Primero. El valor. La variable n1. Coma. ¿A qué exponente lo quiere llevar? Al exponente 2. Más. Nuevamente. Match.pow. Paréntesis. La variable 2. Coma. Al exponente 2 también. Ok. Hasta aquí ya tenemos la primera parte. Ahora. Todo este resultado. Es justamente. Es la suma. De los catetos. Opuesto y adyacente. Elevado. Al cuadrado. Te voy a hacer esto. Ante todo. Le voy a poner otro match.pow. Para que tome todos estos valores. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y. Ahora. Coma. En. Necesario paréntesis. Que le eleve. Pero a un medio. ¿De acuerdo? Cerro paréntesis. A ver. Cierro el paréntesis de aquí. Falta un paréntesis. Listo. Ok. A ver. Voy a probar. Después lo. Desgrano. Por decir así. Paso a paso. Ok. Para que no se complique esto. Para nadie. A ver. Voy a poner que sea 5. Ahí 5. 25. La raíz. Ah. 50. Raíz cuadrada de 50. Un error. ¿Qué habrá pasado? Vamos a ver con el paréntesis. A ver. Todo esto. Cierra. Ah. Tantito. Bueno. Esto se abre un paréntesis. El. Este. Me parece que me falta un paréntesis. Este es un paréntesis. El match. Este es el paréntesis del. El match que está emparentizado. Creo que sobra. Falta un paréntesis. Creo que sí. Ese fue mi error. Bien. A ver. Relevo. Otra vez. 5. 5. 25. Raíz cuadrada de 25. 25. No. Perdón. Raíz cuadrada de 50. Sí. Está bien que nos dé este resultado. Se ajusta al criterio. Ya. Ok. Entonces. Voy a hacer esto. Voy a eliminar todo esto. Para no complicarle la vida a nadie. Y le voy a poner. Más. Variable que sea. Hipo. ¿Vale? Variable hipo. ¿Y qué es la variable hipo? Bueno. Vamos acá a generar ello. ¿Sí? Primero. Variable A. ¿Qué va a tener? Ok. Las cosas como son. El. El. Conjuntito. El. Con. Listo. H. T. Match. Nada más. Match. Pou. Pou. Paréntesis. ¿Qué va a hacer? La variable. ¿Qué va a hacer primero? Va a guardar. N1. Coma. Lo elevar al cuadrado. ¿Vale? Eso es lo que hace la primera variable. Toma el N1. Lo elevar al cuadrado. Pero variable B. Es igual a qué? A. A ver. Match. Punto. Pou. Paréntesis. N2. Coma. Punto y coma. ¿Vale? Ya tenemos. Los valores elevados al cuadrado. ¿Sí? Luego. Vamos a. Generar justamente. Hipo. ¿Qué va a hacer? Hipo. Va a tomar justamente. Realmente un match. Pou. ¿De quién? Justamente. De la suma. De A más B. ¿Sí? La suma de los catetos. Entonces. Para no complicarnos la vida. Vamos a crear una variable. C. Que va a ser igual a A más B. ¿Vale? El proceso. Secuencial. A más B. Luego. Lo que va a hacer. Hipo. Va a tomar a C. Que es la suma de las. Valores de los catetos. Elevado al cuadrado. Y. Lo va a. Sacar su. Raíz. Al un medio. Para sacar su raíz. ¿Vale? Un ticoma. Y. Bueno. En teoría. Está bien la organización de datos. De variables. Vamos a ver si en la práctica es así. Nuevamente. ¿No? 5. Y 5. No debe salir un 7 con muchos decimales. Está bueno. Listo. Ok. Ok. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Adicionalmente a ello. Vamos a juntarle. A nuestra. Función. Algo extra. Pero. Aquí. Mejor ok. No quiero confundirlos. Estoy al hipo. Todavía no lo vamos a usar. Voy a ponerle que sea de. Ok. De. Nada más la variable de. Otra vez. Ahora sí. Vamos a usar a hipo. Es igual. Vamos a poner otra vez. El match. Punto. Round. Paréntesis. Y va a tomar a la variable de. Para que lo redonde. Ahora sí. Vamos a ver qué tan quedó. Qué tanto mejoró esto. 5. 5. Y hubo un error supongo de sintaxis en 10. Ah. Esto si me equivoco es minúcula. Listo. 5 y 5. Ok. Me da con un número entero. No quería un número entero exactamente. A ver. A ver qué tal le pongo 2. 5. A ver qué pasó ahí. 5 y 5. 5. Igual si es con los. Ah. Ok. Ok. ¿Qué tal si a eso le hacemos esto? Por 100. Creo que exagero. A ver. 5 y 5. Wow. Acá hay un pequeño error de sintaxis. A ver. Entre 100. Por 100. A ver. Suena raro. Pero vamos a ver qué tal lo va con ello. Había el navegador. 5 y 5. Wow. No. No va ahí. El smash row no sirve pero para render 100 decimales. Bien. Sí. No quiero 100 decimales. Quiero con 2 decimales. Ok. Bien. Para corregir este pequeño error únicamente tenía que dividirse. Pero de manera externa. No internamente. Se multiplica dentro del match row. Y externamente se divide. Y ya está. Ahora sí. Conseguimos el resultado deseado. Ejecutar. Y vamos al navegador. Bueno. Solamente. 5 y 5. Y ahora sí. Nos da el resultado como decíamos. ¿No? Con 2 decimales. Ok. Muestro la pantalla de... No, no. Continúalo. Explícalo. Ya bueno. Entonces. En este ejercicio se busca lo que es un binomial cuadrado. Un resultado de un binomial cuadrado. Ahora. Primeramente. Necesitamos un primer número. El cual lo vamos a llamar dentro de un prompt t. Y el segundo número que va a ser llamado dentro de otro prompt t. Y todo esto se va a ejecutar. Y la función binomio. Va a guardar estas dos variables. N1 y N2. Ahora. En el script dentro del head. Ahí he declarado la función. Binomio. ¿Y qué va a tomar? Va a tomar dos variables. N1 y N2. Que van a ser reemplazadas por los valores. Ingresemos dentro del prompt t. Ahora. Dentro de las funciones he declarado a la variable a. Como N1 al cuadrado. Gracias a la... A la... A la función mathpou. Y igualmente al b. A la variable b va a ser igual a N2 elevado al cuadrado. Por último he declarado otra variable que va a ser igual a la suma. De a más b. Que sería el resultado de la suma de un binomio al cuadrado. Por último escribo en... Las variables. Dentro de un... Con un document write. Y escribo el binomio al cuadrado de... N1. Que viene a ser la... El primer número que hemos escrito. Más N2. El segundo número. Nos va a... Es... Igual a C. Que viene a ser la suma de un número al cuadrado. Ahora. Si lo abrimos en el navegador. Nos va a salir. Ingrese el primer número. Por ejemplo ingresamos... 3. Y el segundo número que sea 4. Aceptamos y nos sale. El binomio al cuadrado de 3 más 4 es 25. Comprobamos. 3 al cuadrado nos da 9. 4 al cuadrado nos da 16. Entonces 9 más 16 es igual a... Con esto comprobamos que nuestro script funciona correctamente. Ok. Muchas gracias por tu explicación.